Así es, efectivamente, pues bueno, este 21 de agosto será la siguiente etapa en la que jóvenes aspirantes a nuestro instituto podrán estar presentando el examen de diagnóstico. Recordar que es la segunda etapa y es la última. En un inicio manejamos una única fecha, pero debido a todo este acercamiento que hemos tenido de los jóvenes y que todavía están solicitando y acercándose y preguntando, decidimos aperturar esta segunda fecha. Es el viernes 21 de agosto y cabe mencionar que el día de mañana, miércoles 19 de agosto, es el último día para que realicen el trámite, porque tenemos que entregarles el usuario y contraseña y para no darles un más servicio, queremos tomar esta prevención de dos días. Entonces es muy importante que aquellas personas que están interesadas puedan hacer el trámite a más tardar el día de mañana, miércoles 19 de agosto, como fecha límite para esta nueva fecha de examen de ingreso. Si aquellas personas que están interesadas en cualquiera de las dos modalidades, escolarizada o sabatina, tienen que presentar el examen de ingreso, para esto tienen que comunicarse con nosotros previamente al 233-147-2011, tienen que hacer este registro como tal, solo les estamos pidiendo una constancia de estudios y si no la tienen una boleta de calificaciones, que inclusive puede ser antigua, puede ser a lo mejor de segundo semestre, tercero, cuarto, pero la idea es constatar que están estudiando o que terminaron el nivel bachillerato. Una vez que tengan este pre-registro van a recibir el usuario y contraseña y estarían presentando el examen de ingreso el viernes 21 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Claro, tenemos siete carreras, son cinco ingenierías y dos licenciaturas. En el caso de las ingenierías está administración, informática, mecatrónica, industrial y forestal. Y en el caso de las licenciaturas es biología y gastronomía, todas ellas disponibles para estudiarse de lunes a viernes o únicamente los días sábados. Claro, nos pueden seguir en el Facebook, estamos como Tecnm Campus Zacapuaxla y también estamos a través de la página institucional que es www.itsz.edu.mx y también de manera más directa ahora a través de WhatsApp al 233-147-2011. Pues solamente invitarlos, decirles que si están interesados y que bueno, si han tomado la decisión de incorporarse a una de las mejores instituciones que es el Tecnológico de Zacapuaxla, los esperamos para que hagan el proceso lo más pronto posible y bueno, sin duda alguna encontrarán muchas posibilidades de crecimiento tanto personal como profesionalmente en el Tecnológico de Zacapuaxla, los esperamos.